El director de la Policía Municipal, José Raya Díaz, señaló que las denuncias que los ciudadanos realizan a medios de comunicación no se concretan ante la autoridad correspondiente, por lo que es difícil atenderlas. Que la mayoría de la gente todas las noches llama a la televisora denunciando que hay demasiados rojos, pero en sí nosotros las cifras que tenemos ante el Ministerio Público son otros números porque la gente no va a denunciar al Ministerio Público o ya sea aquí a Ciudad Fernández. Invitó a tener confianza en las autoridades y que su denuncia será atendida. Entonces necesitamos que la gente se acerque y tenga confianza y denuncie ante las autoridades para que nosotros podamos acudir a donde están acudiendo los robos. El jefe policíaco informó que en lo que va del 2015 se han presentado ante la corporación cinco reportes de robo, cuatro por avigiato y una más contra la seguridad del tránsito de vehículos.